Hola amigos, hoy les vengo trayendo un pack de revistas tituladas Vive la Historia las cuales las encontré por la red, el link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video Bueno, empecemos, el primero es Vive la Historia Los reinos perdidos de los vikingos El siguiente es Vive la Historia Ramsés, el faraón que se convirtió en Dios El siguiente es Vive la Historia Leonard de Arquintina, la reina de las cruzadas descubre a la mujer más poderosa de la Edad Media El siguiente es Vive la Historia La maldición de Tutankamón descubre el poder del faraón El siguiente es Vive la Historia María Antonieta fue responsable de la Revolución Francesa como acabó en la guillotina quería escanalizar a su pueblo El siguiente es Vive la Historia La Serpiente del Nilo Cleopatra La verdad sobre la épica y condenada historia de amor que marcó el destino de la reina y dioses de Egipto Y por último tenemos Vive la Historia Los dioses del antiguo Egipto Claves y secretos de una religión que impulsó una civilización Bueno amigos, si les gustó el video suscríbanse a mi canal y compartan Gracias